Hola. Sí. ¿Me daría con José García, por favor? Con él está hablando. ¿Cómo le va, don José? Pero muy bien. ¡Feliz cumpleaños! ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? No se acuerda de mí. Y no recuerdo la voz, no la reconozco. Claro, tantas hemos pasado por su vida que ahora no se acuerda. ¿No? ¿Quién es? Yo la llamo de parte de Patricia y de Rubito. Pero, sí, pero ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, le está hablando Lili Berardi de la radio 88.7. Ah, pero mire qué honor, qué gusto, muy bien. Todo el mundo se va a enterar que usted cumple años hoy. Pero mire, bueno, muchas gracias, ¿eh? El mundo, digamos, el partido de San Pedro. El partido de San Pedro, muy amable, muchas gracias. Bueno, cumple unos cuantos, Josecito, ¿eh? Sí, 82.